Es con relación a las preguntas después de la 13, como dice que es pago de seguro, yo me imagino que eso no hay que registrar en entrada de almacén. Ok, bien. Esa misma pregunta yo se la iba a hacer, maestro, también. Eso lo vamos a aclarar ahora. Vamos a aclarar a trabajar para que ustedes lo ejecuten. Ah, de acuerdo. Bien, entonces. Ok, ese mismo caso lo tiene Jacqueline. Jacqueline me escribió y yo le expliqué qué iba a hacer. Me imagino que todos tienen ese mismo caso porque el tema con lo del seguro y el PDSUR también, ustedes tienen ese caso, ¿verdad? Pero tienen un caso que también es de un pago anticipado que se le está haciendo creo que a Molinos. Molinos de Osama, que se hizo un cheque con un pago para compra futura. Todo eso, todo ese tipo de operaciones que ustedes ven ahí se dan en la empresa todas y otras a veces que no son tan tan simples ni semisimples, sino complejísimas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para que aclaremos eso, por favor. Y miren aquí, tenemos un caso con seguro universal. Yo tengo un caso aquí, me parece que es el mismo de ustedes. Déjenme proyectarle para que lo trabajemos. Ok. Entonces. Eso. Ok, de seguro universal. Ahí está la transición número 13. Creo que es la misma de ustedes también, el número. Sí, es la misma. Exactamente. Esa transición del seguro universal, se le pagó el seguro universal a seguro universal el valor de 150 mil pesos. Según fatura, un 16% es el activo al consumo. Recuerden que el seguro no paga y te dice 16 que está ahí de selectivo, que es un impuesto que le establece el código tributario. Impuesto selectivo al consumo. Y recuerden también que la póliza de seguro todas son a un año. No dedique 18 meses, 13 meses, nada de eso. Un año de la póliza de seguro, 12 meses. Entonces. Yo quiero ver ahora, por favor. Quiero la participación de ustedes. Y quiero que me digan. Qué tratamiento contable se le da entonces al seguro. A ese pago que se está haciendo ahí de ese seguro. Vamos a ver. Vamos a escuchar, por favor. Qué tratamiento contable le damos a ese pago del seguro. Cómo se maneja. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Maestro. Sí. Ese seguro se dice que se está pagando por el valor de un año. Por un año. Claro. Recuerden que la póliza de seguro ya le acabo de decir. Es un año. Es un activo de la empresa. Maestro. Porque todavía no se ha consumido. No se ha consumido. Exacto. Bien. Buena su apreciación. Eso es correcto. Como no se ha consumido. Es cierto. Usted no puede decir. Por ejemplo. Usted está trabajando las operaciones de mayo. Usted no puede decir en mayo. Que todos esos 150 mil pesos que están ahí. Y el gasto del seguro. Eso es incorrecto. Bien. Entonces. Vamos al cronograma. En el cronograma. Por favor. En el cronograma. Vamos a ver si yo tengo eso por ahí establecido. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí donde están. Está lo que es pagos anticipados. Seguros. Y la compra de activos. Todo lo que es pago anticipado. O compras al contado. Lo que pasa es que esto no es una compra de mercaderías. O de inventarios. De lo que la empresa comercializa. No. Bien. La empresa está pagando. En este caso. Un servicio por anticipado. Entonces. Para eso. Ustedes recuerdan el mecanismo. Por eso aquí. Yo hago el cronograma. Y el cronograma me dice cuáles son los procesos que yo debo recorrer. Emisión de cheque. Es lo primero. Debo hacer un cheque. Porque yo estoy diciendo que yo pagué. Voy al diario de desembolso. Mayor auxiliar de banco. Y estado de cuenta bancario. Esos son los mecanismos. Vamos para allá. Fíjense que ahí yo no menciono por ningún lado. Tarjetero de inventario. Ni cuenta por pagar. Porque nada de eso. Va. No tienen. No guarda relación. Son transacciones que no son propiamente de inventario. Entonces. Un activo intangible maestro. ¿Qué es? Un activo intangible. Ok. Exacto. Bien. Entonces le dije. Vamos a la emisión de cheque. ¿Qué número de cheque dice la transacción de ustedes? ¿Qué es? ¿Qué número de cheque corresponde? Creo que es el número 3. Si no me equivoco maestro. Porque el 4 yo creo que dice de eso. Entonces lo que vamos a hacer. Que eso fue lo que yo le recomendé a usted. Que siga trabajando. Y que dejara los cheques 3 y 4. Me parece que era. Que lo dejara en blanco. Yo le dije. Hágalo. Deje una copia. Déjalo en blanco. Para que lo guste de completa superación. Entonces. Este es el cheque número 4. O 3. Este es el que se adelantó eso. Que yo lo tengo aquí en pantalla. Vamos con el caso mío. El 16, ¿verdad? El 16. En el caso suyo, sí. 6 del 5. Sigue siendo el 5. Aquí, si ustedes se fijan. El 16 por ciento de los 150 mil. ¿Cuánto me da? 150 mil. Por punto 16. Me da 24 mil pesos de selectivo. La factura en total son 174 mil pesos. 174. Entonces yo tengo que hacer un cheque por 174 mil. Y se llama seguros universal el proveedor. 174 mil pesos. y ahí ustedes le ponen entonces el concepto pago de la factura número que esa factura dice que la mía la 215 la póliza le pueden poner ahí póliza de seguro ese es el cheque la manda a que lo firmen y se le entrega y se le paga el seguro el cronograma me voy con el cronograma voy al diario de desembolso el diario de desembolso el 11 de desembolso 16 dice aquí seguro universal desea la factura 215 yo puedo copiar esta misma de ahí para ponerle el número factura 215 el cheque número yo piense que ahí del 1 va a volar 3 porque yo no hice el 2 de acuerdo pero ustedes tienen en orden ahí ustedes se van a la cuenta si están brincando y cheques porque tienen que venir en orden voy a utilizar siempre recuerden la misma cuenta de banco aquí cuando sea un cheque emitido de otro banco que no sea de aquí de este banco que estamos utilizando que es reserva pues entonces recuerden que aquí el auxiliar va a variar y donde yo me doy cuenta que puede variar claro durante su práctica usted no va a trabajar con cheque de reserva pero en la empresa le da puede ser que tenga 3 o 4 5 6 hasta 15 cuentas bancarias y de la 15 cuenta bancaria hay 4 que son corrientes y son de diferente banco no usted tiene que saber de dónde se va a girar el cheque va a saber qué cuento te va a afectar porque porque todavía está en el momento en el día a día durante el mes no se percata de eso de acuerdo a los asientos contables pero cuando usted hace la conciliación todo eso le va a brincar en una va a sobrar verdad y a otra le va a faltar entonces con eso hay que tener mucho cuidado recuerden el catálogo de cuenta para eso está yo digo si yo utilizo por ejemplo banco popular ya yo sé que el banco popular ustedes lo ven el catálogo de cuenta el código 02 1101-0402 o si fue un cheque de banco del progreso yo sé que la 1101-0404 ese es el auxiliar que debo utilizar porque de ahí se emitió el cheque pero en este caso sigue siendo la misma cuenta porque es el mismo banco la voy a utilizar siempre y le ahora bien me dijo a la compañera que esto es un activo ahora ella dijo también es un activo que intangible intangible el seguro si es un servicio ok bien ahora mi pregunta es a dónde yo lo llevo ya yo le evito ahora vamos a ver tiene que ser propiedad para los anticipados no exactamente correcto un pago anticipado que te hizo entonces hago anticipado como tal si ustedes se fijan que le dije la semana pasada de la 1107 la 1107 la cuenta control pagos anticipado la cuenta control de esa cuenta que está ahí es el pago anticipado ahora quién es 05 en ese caso que está ahí esa 05 ustedes recuerden que el acero la 1107 y 105 ese auxiliar cuál es la del consorcio consorcio no no esa es la 05 la y tevis perdón maestro entonces lo que yo estoy tratando ahora no es si te vi de acuerdo no puedo utilizar entonces es auxiliar entiende la idea usted va a utilizar la 1105 la 1107 pero que no termine en 05 sino la que termina en la del seguro la que de seguro exacto entonces yo me voy al catálogo mírenlo aquí ustedes me están viendo la proyección me voy a la 1107 a mi catálogo y yo busco en pagos anticipados ustedes lo ven cuál es la del seguro a los activos miren la 1 1107 y en 01 es seguro a los activos que se la cuenta que debo utilizar no se me voy aquí hay debajo hay que deben que son diferentes lados son de pagos anticipados pero una de itevis y otra de seguro ahora bien por cuánto lo voy a debitar el pago anticipado por el porcentaje del seguro maestro el porcentaje del seguro el 16 por ciento del seguro 24 24 24 vamos a ver que el 16 por ciento de los 150 mil pesos y que es el 16 por ciento de que trata vamos a leer aquí mírenlo ahí el enunciado por favor leanlo a lo que se ha consumido del seguro maestro para mí lo que tiene que poner en los cinco meses de consumo que lleva el seguro porque lo otro no se ha consumido si usted lo hace así no lo va a cuadrar aunque tú busque la cuadradora no lo va a cuadrar nunca recuerden que el gasto el seguro como tal una cosa el selectivo pero el seguro son los 150 mil pesos es lo que se lleva a una parte al débito 150 mil pesos como son 174 nos faltan los 24 los 24 los 24 mucha empresa lo llevan todo los 174 lo llevan a pago anticipado y lo tratan directamente con el seguro ahora como hay un selectivo y es un gasto el selectivo es un gasto bien pero no de itevis una cosa es selectivo al consumo otra cosa es el itevis son dos impuestos distintos entonces yo me voy aquí esta cuenta ustedes lo ven a la columna 15 y 16 a gastos generales y en esa misma línea de ahí yo voy a completar el otro débito que es de los 24 y para esto ustedes tienen que irse al catálogo de cuenta se van a la sesión de de los gastos de los gastos por ejemplo voy a ver si sentí en un 0 1 que lo hice con el buscador para irme directo a los gastos y voy a buscar la cuenta que es de seguros vamos a ver si están en los generales tiene que estar por aquí en los generales en los gastos generales por ahí debe haber una cuenta de seguros o vamos a ver si está en otro renglón ah bueno mírenlo aquí hay una cuenta una cuenta su control es seguros ustedes ven aquí seguro de los vehículos entonces como no hay una cuenta que me diga que sea seguro de los activos pero los vehículos son activos de la empresa lo que pasa es que esa policía que está pagando está cubriendo inventario también está cubriendo una póliza de infidelidad que tenga que ver con el robo el asunto y que tenga asegurado el efectivo y todo por lo tanto vamos a crear aquí mismo ahí la cero 2 que sea por ejemplo que se llame seguros generales en vez de seguro a los activos que sea seguro generales vamos a poner seguros generales de la de la compañía obviamente entonces esa es la cuenta que vamos a utilizar ahí en el gasto vamos a dar un débito al gasto recuerden que el de los gastos son de origen deudor y ahí entonces ustedes tienen completada su partida doble la sumatoria de los dos débitos de los 24 y los 150 es igual al crédito bien ese es el proceso usted todavía no tiene amortización porque ni siquiera ha transcurrido el primer mes de operaciones que no puede llevar nada todavía de eso que está aquí anticipado de ese gasto de los seguros no lo puede amortizar todavía nada debe empezar a amortizar cuando cierre el primer mes de operaciones ahí sí aunque entonces dice el cronograma que ahora hay que ir al mayor auxiliar de banco y al estado de cuenta bancaria vamos al mayor auxiliar de bancos recuerden mayor auxiliar de banco es el número 12 el 16 se le pagó a seguros universal un crédito de 174 mil pesos ok bien que dice el cronograma el cronograma me lo dice que yo tengo que ir ahora al estado de cuenta bancario voy al estado de cuenta bancario y ya ustedes saben el porqué yo le dije en la empresa cuando usted está en la empresa usted no trabaja lo del banco usted no lo va a hacer el banco va haciendo su proceso que se entiende que debe coincidir con lo que yo tengo en mi contabilidad bien pero para fines de lo que es él el laboratorio y la parte práctico ustedes deben conocer el manejo de me voy al estado del banco estado de cuenta corriente de cuenta corriente aquí le voy a poner mi fecha recuerden que el banco utiliza ese concepto para pagar cheques se cae pagado en caja por ejemplo le da un débito el banco de 174 y recuerden el saldo que tenía anterior si les resta el cheque de ahora me dice que son 2.30 el saldo ese cheque que está ahí paga el 0.0015 que es el 1.5% de cada mil de cada mil pesos el banco recuerden que repite esa misma fecha repite el cheque aquí pero no el cheque sino el concepto de lo que está cobrando lo repite ven de esa misma fecha el concepto de lo que está cobrando y a ese mismo valor que está ahí 274 él le multiplica el 0.0015 que es lo mismo yo decir 1.5% miren cuánto me va a descontar también cuando yo me pague el cheque de la cuenta me va a descontar 261 pesos también esto tengo que rebajarlo restarlo del saldo y miren cómo va mi saldo hacia abajo ¿verdad? disminuyendo ese es el mecanismo que se utiliza con el caso del pago de seguro o lo o también los gastos que todo va a depender porque si es un gasto que usted está pagando como tal usted no va a utilizar nada de que de pago anticipado usted tiene que llevarlo de una vez a la cuenta de gasto todo va a depender del tipo de gasto que se utilice la empresa muchas veces compra materiales de oficina en cantidad en volumen que no se consume todo en el mes que hay que llevarlo a pago anticipado una cuenta que se llama materiales de oficina y darle el mismo tratamiento parecido al de los seguros todos los meses cuando cierre el mes y amortizando la parte que se va consumiendo bien ok ahora luego eso de la transacción de los seguros del pago del seguro universal ustedes tienen otra que es la número 14 ¿de acuerdo? la número 14 ¿de qué trata? vamos a ver me dijeron ahorita de que era el cheque número 3 mírenlo ahí por favor y es el cheque número 2 el de seguro ustedes tienen es el cheque número 3 en el caso de ustedes yo voy a hacer una corrección aquí déjenme corregir esto porque yo tengo el cheque número 2 de acuerdo a la transacción eso se corrige fácil déjenme yo corregirlo en el estado del banco no lo puse ustedes tienen que ponerlo tienen que tener pendiente eso que hay que poner los números de cheque en el estado de banco para que en la conciliación no estén perdidos y aquí también aquí también en mi libro no lo estoy considerando hay que considerarlo en ambos lados para saber cuáles son los números de cheque que se están pagando ok ahí sí entonces en la otra transacción la 14 del mismo día se compró un mobiliario equipo de oficina por 75 mil pesos más el 18% del ITM es el mismo mecanismo aquí pago ustedes ven lo que son de compra en este caso de propiedad planta y equipo o pago de servicio que son al contado se le da ese mismo tratamiento la emisión del cheque diario de desembolso mayor auxiliar de banco y estado de cuenta bancaria vamos al cheque vamos a seleccionar el cheque recuerden sombreo todo de esta información lo copio y lo pego debajo lo pego debajo este es el cheque número 3 el 16 en este caso es Chaday 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 yo le compré por 75 mil pesos dice la transacción mía por el 18 ahora digo 75 por punto 18 28 mil 500 hace el total de la factura yo tengo que pagar lechada de 88 mil 500 pesos 88 mil 500 ok entonces aquí pago de la factura de acuerdo a al aquí al enunciado las 12.75 de la compra de mobiliario equipo ok excelente ahí se me cheque me dice el cronograma que yo voy ahora al diario de desembolso al diario de desembolso me voy a mi diario voy aquí con el cheque número 3 cojo la misma fecha Chaday la factura 12.75 me parece que es el cheque número 3 recuerden que vamos a utilizar siempre ese código de ahí de esa cuenta de ese auxiliar que el mismo banco que estamos girando los cheques por 88 500 ahora bien aquí yo le voy a dar el débito ya yo le di el crédito al al banco por el valor total de la factura por el cheque ahora vamos a ver a quién voy a debitar vamos a ver por favor vamos a ver vamos a escucharlo es aquí que tienen que plantear las inquietudes por favor ya yo le di mi crédito ya yo gire el cheque vamos a ver a quiénes voy a debitar ahora cuáles son los débitos no fue cosa de inventario maestro que se compró inventario y qué fue lo que se le compró a Chaday léelo aquí a mobiliario y equipo de oficina sí vamos a ver a quién voy a debitar ya yo di mi crédito que fue el banco yo gira el cheque yo sé que voy a acreditar el banco porque va a ser mi efectivo ahora a quién yo voy a a debitar cuáles son los débitos qué yo compré qué yo compré los mobiliarios y equipo de oficina los mobiliarios y equipo de oficina son gastos son activos maestro perdón ok qué tipo de activos cómo se le conoce en la contabilidad ese tipo de activos no lo que se a corto plazo maestro qué tipo de activo es por favor activo corriente maestro ajá cualquier cosa activo corriente cualquier cosa te voy a escuchar ¿ustedes no tienen su catálogo abierto ahí? ahora mismo no maestro ok muy bien entonces yo voy a buscar una cuenta por ahí que se llama propiedad planta y equipo propiedad yo busco una cuenta que se llama propiedad planta y equipo que es la 1204 y voy a buscar dónde están los mobiliarios y equipo de oficina ok miren la 502 1204-03 ahí está lo precioso claro 1204-03 propiedad planta y equipo mobiliario equipo de oficina compré es un activo de propiedad planta y equipo mobiliario equipo de oficina entonces yo busco aquí en el diario de desembolso la columna que sea por aquí de propiedad planta y equipo como pueden observar hay cuenta por cobrar no lo es hay inventario no lo es hay pagos anticipados tampoco hay cuenta por pagar tampoco hay gastos generales tampoco entonces me voy a otras cuentas varias y le doy el débito o el crédito según sea me voy en la misma línea allá en la misma línea a otras cuentas varias le busco la cuenta en el catálogo recuerden 1204-03 y dice aquí por cuánto compré gracias por 75 mil maestro entonces tengo que darle un débito a 75 mil pesos fíjense que yo lo di por 88 el cheque me falta una diferencia cuál es la diferencia que hay entre el débito y el crédito cuál es la diferencia entre el débito y el crédito como 13 mil 500 no 88 500 13 mil 500 no es mírenlo aquí son 13 mil 500 el 18 del ITEVIS por favor el ITEVIS es el que falta entonces si me falta el ITEVIS ¿a dónde yo voy a completar el proceso del débito? me voy a pagos anticipado y le doy le doy el débito al ITEVIS mírenlo ahí me voy a pagos anticipado y le doy el débito al ITEVIS ahí yo tengo la partida doble tengo el cuadre tanto la sumatoria del débito como la del crédito cuadra y no tan solo que cuadre porque hay cosas que cuadran pero no está bien no está bien pero ahí hasta ahora están los asientos donde van ok ese es el mecanismo que se utiliza ahora yo voy a mi mayor auxiliar de banco de la empresa que me lo dice el cronograma Shaday el cheque número 3 por 88.500 le doy un crédito 142.000 pesos van quedando en balance voy al estado de cuenta bancario también recuerden el mecanismo voy al estado de cuenta bancario la misma fecha del 16 se pagó utilizo esa información que está ahí se ha pagado en caja 88.500 va a sacar el banco y me dice ahora mira te quedan 141 el banco yo le dije utiliza esa misma información en la misma fecha y utiliza esta que se llama el impuesto y me dice 88.500 por 0.0015 hay que quitarte también me dice el banco 132.75 también de tu saldo cobraste me va quedando eso ahí tengo el proceso con la acuérdense de poner el número de cheque exacto gracias el número de cheque claro y aquí el banco también te hace referencia al mismo cheque ahí en ambos casos fíjense 2 y 3 te dice que esa misma transacción son del mismo cheque ok entonces esa es con esa transacción de la compra de de mobiliario equipo de oficina que tiene que ver con propiedad planta y equipo luego ustedes tienen la de Molina que era otro caso donde ustedes se quedaron enchivados ahora bien yo quiero que ustedes me analicen esa transacción qué pasa con Molina vamos a ver eso es un pago anticipado maestro que se le está haciendo a Molina él tiene un pago anticipado vamos a ver es una es de un grupo de activos es un activo maestro es un activo es un activo pagos anticipados vamos a ver si en el cronograma yo lo tengo así bueno si en el cronograma miren el mismo proceso lo ven el mismo proceso ok en el cronograma le emito mi cheque voy a los cheques primero voy a buscar mi cheque o entro al programa de cheque en el sistema a elaborar mi cheque selecciono recuerden lo copio debajo aquí es el cheque número 4 el mismo 16 dice la información el 18 ahora dice que la transacción era el 18 esta transacción que yo tengo aquí 18 300 mil pesos se le dieron a molinos molinos de los am algo así 300 mil pesos y aquí se le pone el concepto recuerden pago a futura compras ahí yo tengo ahí yo tengo mi cheque voy a mi diario de desembolso ahora con fecha 18 que que número 4 verdad que si la cuenta de banco un crédito por 300 mil porque así lo dice el cheque por 300 mil ahora ustedes me dijeron que un pago anticipado verdad porque si yo desembolsé yo sé que el banco va a disminuir lo voy a acreditar pues entonces automáticamente yo tengo ah pues se va a debitar una cuenta cuál es la cuenta que se va a debitar como ustedes lo dijeron un pago anticipado todavía yo no tengo nada si yo tuviera un producto pues entonces no fuera pago anticipado fuera el inventario pero yo no tengo producto entonces una cuenta de activos pagos anticipados cierto ahora hay que ver qué tipo de pago anticipado es porque esos auxiliares que están ahí ya ustedes lo conocen ese auxiliar 5 es de ITEVIS el 1 es de seguro a los activos entonces yo me voy a la 1107 en el catálogo a la 1107 en el catálogo debería ser pago anticipo proveedores el maestro exactamente entonces yo busco aquí en pagos anticipados y yo digo bueno mira el 1 ya eso es seguro esa no es la cuenta descartada renta del local descartada anticipo de impuestos descartada avance de empleado descartado ITEVIS avanzado en compra descartado entonces ustedes dirán bueno me la pongo tiene que ir ahí a pagos anticipados simplemente yo le inserto una y le creo la número 6 el auxiliar 6 que se llama avance a proveedores avance a proveedores se llama entonces en la cuenta número 6 de pagos anticipados avance a proveedores la auxiliar 6 mirenlo ahí y le doy mi débito por 300.000 bien ahora ya yo hice mi cheque vine aquí al diario de desembolso hice el asiento o lo registré me voy ahora mayor auxiliar de banco de la empresa el asiento de los que no número 4 un crédito por 300.000 el balance que tengo menos los 300.000 ahora me está tirando esto me dice eso que está ahí ahora yo quiero que ustedes me digan cómo se llama eso que está ahí no me le diga ya que lindo cómo se llama eso por favor eso que está ahí cómo se llama cuando la cuenta de efectivo de la contabilidad en la empresa presenta eso cómo se llama adentro me parece me parece que que lo que la empresa ha invertido es mayor que lo que ella ha producido no me teorice si deme una una respuesta técnica qué tal cosa déjame entonces analizarla ah está bien déjame analizarla para hacer la técnica no hay problema está bien seguimos que se hace tarde y está lloviendo casi le digo maestro no vamos a ver y dónde anda Udani y Elsa dónde andan que yo no la siento dónde andan dónde anda Marcia dónde anda dónde anda Yareilin dónde anda Jefferson dónde andan dónde andan Arsenia dónde andan dónde andan maestro hay un déficit ahí nosotros estamos aquí pero estamos con atención hay un déficit fiscal ¿verdad? ok como hay un déficit fiscal usted dice dígale Jacqueline cómo se llama eso en el banco eso se le llama sobre giro ya me entiende así es eso mismo es sobre giro lo que pasa que la palabrita no estaba disponible ok eso es lo que se le conoce como sobre giro cuando el banco está así en negrita o está entre paréntesis o está en rojo mucha gente dice está en rojo la cuenta está sobre girada eso es un sobre giro el banco le ha facilitado dinero para poder desembolsar ese cheque es un sobre giro bancario entonces yo voy al estado del banco también que tengo que registrar cheques recuerden del 18 del 18 y vuelvo y les reitero una vez más ese punto que ustedes ven ahí eso que yo le pregunté eso es contabilidad 1 ustedes lo vieron en contabilidad 1 y contabilidad 2 sobre todo contabilidad 1 por eso es que en el laboratorio de contabilidad a esta altura de juego ese tipo ya de informaciones o ese manual uno se lo entrega con esos requerimientos que están así para que ustedes lo trabajen ni siquiera el profesor tiene que estar diciéndole hay que hacer esto para luego usted hace dic in copy pay yo hubiese querido cuando yo di ese laboratorio de contabilidad encontrar alguien que me lo enseñara así pero lamentablemente no fue así no es así porque hay una concesión y es lógica esta altura de juego lo que están dando laboratorio de contabilidad son ya muchachos cuasi profesional están ya en su penúltimo cuatrimestre y muchos y muchos de ustedes están en el último cuatrimestre entonces se entiende que ya ustedes manejan bien la partida contable que manejan la ecuación que manejan porque se elabora en el estado financiero conforme a parámetros de de NIF todavía hoy en día yo veo estudiantes contestando examen que se elaboran mediante APSGA y tú lo invitas a doy a tres clases y le dice y le habla y se quema entonces hay que trabajar eso un poquito recuerden que para usted darse bueno no va a venir del cielo si usted está esperando eso o que se lo traigan olvídese de eso hay que ser inquieto hay que preguntar olvídese que nadie le va a quitar un pedazo pregunta y si usted no sabe algo yo no lo sé ayúdeme ahí mira ve entonces aquí dice el banco está pagando el cheque de 300 mil pesos el banco dice también pero tú no tienes cuarto para eso pero el banco te lo pasó mira el banco te dice el pie está sobre girar tu cuenta 158 te pagué el cheque pero tienes que depositarme antes de la 12 eso es así mañana temprano mándame a depositar de una vez que no tiene dinero y si por eso el equipo le cobran un cargo exactamente y si tú eres un tipo medio belicoso belicoso el banco ni te llama te lo devuelve el cheque te lo devuelve ahora hay clientes que no el banco no le hace eso ni lo llama te lo paga hasta sin llamar pero si tú eres medio belicoso ustedes saben que hay clientes que que son morosos quieren lo de ellos y lo ajeno también entonces eso mismo el sobregiro va a seguir aumentando verdad porque yo tengo que calcular el 0.0015 de esos 300.000 que son 450 pesos entonces ahora tienen como ese sobregiro para arriba hay que buscar más dinero todavía pero como dice Jacqueline es cierto el banco te cobra por un sobregiro porque el banco utilizó fondos que eran de otros clientes para inyectártelo a ti a tu cuenta para poder pasar ese cheque para que lo puedan liberar entonces el banco por eso te va a cobrar que te cobra el banco establecen un porcentaje un porcentaje establece que puede ser un 3 un 1 un 2 todo va a depender eso es de política ya desde la institución bancaria aquí si vemos en el tipo al lado recuerden del estado del banco aquí están las condiciones de los conceptos que cobra el banco no no tengo uno que sea cargo solamente tengo uno que sea cargo por cheque devuelto pero si hay un cargo hay un cargo vamos a poner a uno aquí por favor que sea un cargo por sobregiro vamos a tomar este mismo ok yo voy a utilizar ese cargo por sobregiro y ahí mismo yo lo voy a poner con la misma fecha fíjense y puedo hacerle referencia al mismo cheque y todo algo por sobregiro y vamos a suponer que el banco me cobre un 1% de eso por el sobregiro esa sea la política del banco de acuerdo eso es mucho eso es mucho pero vamos a poner 3 mil pesos vamos a considerar uno y ustedes en la parte práctica si se encuentran con sobregiro también utilicen ese porcentaje un 1% y vamos a seguir restando verdad entonces fíjense que el sobregiro sigue aumentando ahora el sobregiro se hace 161 porque sigue cobrando cuando usted en YET le deposita automáticamente el sobregiro se va a normalizar ok entonces ese es el número 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 16 15 excelente ese es el proceso que se da con los pagos anticipados a proveedores para futuras compras de la empresa yo emito el cheque el cheque como salió efectivo se acredita ¿quién voy a debitar? voy a debitar pagos anticipados pagos anticipados se debita va entonces al banco al libro registren el libro para llevar el control del efectivo y del saldo va entonces al estado del banco también para que haga el proceso allá esos cuatro puntos que ustedes ven ahí el cheque diario de desembolso mayor auxiliar de banco y estado de cuenta bancaria ahora número 16 ¿de qué trata? maestro una pregunta ajá fue un 1% que se le cobró por el sobregiro ¿qué fue? si fue para que firme si fue un 1% que usted cobró por el sobregiro si eso fue lo que le dije lo van a utilizar ustedes también en la parte de ustedes ese porcentaje en 1% ok gracias seguimos por favor seguimos por favor seguimos la 16 dice maestro el día 18 el mes 5 del 2021 se le pagó a EDESUR una póliza de ¿no me ve? ¿no va bien? una póliza vía depósito ok por el valor de 55 mil según el cheque 5 mil ah 5 5 mil según el cheque número 0005 para contrato exactamente entonces ustedes saben que EDESUR cuando te va a solicitar un contrato para ese contrato le piden un depósito ese depósito eso como el caso que se da con algunos dueños de casas donde usted la necesita arrendarla o alquilarla como usted como usted entienda y él le pide que tienen que darle un depósito adelante es algo parecido ¿de acuerdo? porque EDESUR es un dinero que usted tiene ahí cuando usted decida prescindir del contrato pues entonces se lo regresan y cuando usted decida prescindir del contrato usted lo que hace que le debe ellos se van a cobrar con eso porque usted tiene dinero ahí si le sobra le devuelven y si no le sobra porque usted todavía le debe más que lo que usted tiene en el depósito ¿a qué le van a devolver a usted? nada eso es así entonces ahora vamos a hacer el cheque ¿verdad? hay que hacer un cheque el número 5 para EDESUR el número 5 para EDESUR del 18 5 mil pesos EDESUR ok voy al diario de desembolso ahora del 18 EDESUR en este caso puedo poner ahí en el número de documento puedo escribirle que fue la póliza el cheque número 5 le doy un crédito al banco por 5 mil pesos y ahora ¿quién yo voy a devitar? porque es un crédito le doy un crédito al efectivo alguien tengo que devitar entonces vamos a ver vamos a ver ánimo ánimo pago anticipado pago anticipado pago anticipado pero de qué de qué no me digan es un pago anticipado es cierto pero de qué contrato eléctrico contrato eléctrico vamos a ver si pago anticipado tiene o no que de contrato eléctrico pago anticipado dice aquí ¿quiere contrato eléctrico? no por lo general hay que ver porque lo que se lleva pago anticipado a veces esas cuentas se manejan como una cuenta si ustedes observan circulante ven es una cuenta de activos circulantes el código uno a uno y el depósito que se ejecuta es de sur no es circulante es por lo general si la empresa nunca prescinde del servicio nunca le van a entregar ese dinero no y que por lo general ese depósito que tú haces va a pasar más de un año va a pasar más del año lo que le digo entonces hay que buscar en los activos no circulantes una cuenta que tenga que ver con eso o con depósito de sur o una cuenta que se llame otros activos no circulantes hay que ver si tiene mirenlo aquí donde está miren una cuenta dos y cero seis en el catálogo uno dos ustedes ven uno a uno no es circulante lo que están lo que se entiende que son activos que tienen un proceso de un ciclo de lo que es el periodo fiscal los doce meses todo lo que pasen de ahí entonces tienen que clasificarse como no circulante por eso tenemos la cuenta uno dos que doce doce cero seis cargos diferidos la doce cero seis cero uno gasto de organización e instalación doce cero seis y guión cero dos mejoras a la propiedad arrendada y la doce cero seis guión cero tres fianza y depósito a ese que hay que mandar a fianza y depósito a una cuenta de activos diferidos o de cargos diferidos entonces si observan aquí no hay una cuenta que se llame cargo diferido de acuerdo a las controles ustedes ven que está cuenta por cobrar inventario pago anticipado cuenta por pagar gastos generales y otras cuentas varias entonces yo me voy aquí a otras cuentas varias le doy un débito y le doy mi débito por cinco mil ahí está lo puse en el orden que no iba tiene que ser debajo de acuerdo a la a la línea o a la fila para no perderse ahí en la misma fila ahí ok luego me voy al mayor auxiliar del banco a registrar edesur el número 5 por 5 mil y si se fijan sigue aumentando el sobregiro de la empresa sigue aumentando voy entonces aquí al estado del banco al registrado a pagar el cheque cheque pagado por caja 5 mil mi balance sigue aumentando ahora está en 166 el sobregiro de ese mismo cheque va a cobrar el 0.015 el 0.015 va a cobrar el banco de los 5 mil por 0.0015 cargos por sobregiro también le va a volver a calcular porque le va a seguir utilizando y de los 5 mil el 1% como acordamos está cobrando 50 pesos adicional también por ese servicio ahí viene luego de eso entonces la número o devoluciones va ahora devoluciones en compras ustedes trabajaron las devoluciones no maestro ni siquiera lo de arriba hemos trabajado no trabajaron las devoluciones no no maestro ok excelente usted debe dejar eso para la próxima clase para que uno por lo menos diga lo de los cheques no no hay tiempo para mar tenemos que entrar a las ventas las ventas tienen que entrar ya en los procesos de para la próxima semana maestro y una pregunta yo vi que en el grupo estaban hablando de un canal de youtube usted no podría facilitar el nombre porque a veces esos procedimientos hay cositas que se nos escapan bueno mira es lamentable el caso pero no sé no sé yo siempre he tenido quejas de no voy a decir de todos porque sería un error de mi parte hablar en plural pero de muchos participantes y le puedo decir que la mayoría el 90% de los participantes muestran muy poco interés muy poco interés yo le comentaba a una persona y le voy a ser honesto que de los muchachos que están ahora en este cuatrimestre conmigo el 60% son nuevos hay un 40% que ya ellos estuvieron conmigo en otras asignaturas pero un 70 70 o 60% son nuevos ¿verdad? y de esos nuevos que entraron 4 apenas yo vi que entraron y se suscribieron al canal oye de 60 le estoy hablando de un 60 cuando tú tienes un 60 de la cantidad de estudiantes que hay pueden haber alrededor de 60 estudiantes y solamente 4 han entrado y yo le digo bueno el canal ustedes saben que de hecho yo le dije ese día el nombre y volvieron y me lo preguntaron en reiteradas ocasiones y yo volví y se lo pasé yo le dije que el canal se llama así parece que es así consultores y asesores ahí ustedes entran al canal y no vayan más lejos lo lindo del caso es que a veces preguntan faltando un día para entregar una práctica de que ¿cómo se llama el canal? ¿qué dijo el profesor? yo le soy claro hay alguna persona que yo le escribo y le contesto hay otra que le soy honesto yo no le contesto claro por eso estoy haciendo la aclaración valga la redundancia y la observación yo no hago eso con todos los estudiantes obviamente pero cuando yo veo a los estudiantes así desinteresados yo a veces trato de cogerlo como ellos entiendan pero esa es la vida yo le dije que si usted quiere sacar provecho y darse bueno usted es el que tiene que aprovechar la oportunidad y sacar lo mejor cuando ustedes están aquí en este momento porque después que salen de aquí quieren hacer la cosa pero entonces a veces no hay tiempo para hacerlo entonces por favor no es para que se vayan a a incomodar o sentirse mal conmigo no es mi objetivo estoy haciendo críticas constructivas obviamente porque realmente yo sé que la educación anda un poquito mal y eso hay que mejorar hay que mejorar lo que después entonces yo sé que yo me he tope estado a cada rato me he tope con estudiantes que le hicieran la queja a los profesores yo gente quejándose no porque ese desgraciado que miren no él no me enseñó nada de eso mentira él le enseñó pero vamos al mambo ya estamos fuera de comerciales entonces ustedes me dijeron que no trabajaron con las devoluciones verdad ni lo descuento ok entonces fíjense ustedes tienen ahí una devolución por ejemplo de una compra que se efectuó el día 21 a distribuidor a corriente se devolvió 30 mil pesos según nota de crédito de la factura B04 ese tipo de factura también ustedes cuando le dieron los tipos de comprobantes ustedes saben que son los tipos de comprobantes donde se distinguen y cuál cuál es su nombre cuál es su utilidad por favor perdón maestro que fue que te preguntó los comprobantes cuando ustedes le dieron el tema de los comprobantes ustedes saben la utilidad de los comprobantes sí pero los comprobantes fiscales o comprobantes qué tipo de comprobante maestro no yo estoy aquí en esta transacción una devolución y ahí eso involucra un comprobante fiscal ok entonces bien tenemos aquí una devolución de distribuidor a corriente lo único que voy a hacerle una una revisión a esto una revisión porque me está diciendo únicamente que se devolvió 30 mil 30 mil pero debe decirme qué fue lo que se devolvió realmente la compra del 21 si yo me devuelvo vamos a buscar a ver que se le compró el 21 a distribuidor a corriente el 21 ah bueno mire se le compró estufa nada más en esa compra del 21 en este caso se le fue estufa fueron 30 mil pesos pero la estufa si ustedes observan valen 6 mil 625 pesos si yo digo si yo digo por ejemplo 30 mil que se devolvió eso en valores yo tengo que saber cuántas estufas voy a descargar por eso es que debo hacerle la corrección a eso que está ahí son 30 mil entre el precio me va a dar la cantidad de unidades que se devolvieron si yo digo 30 mil entre el precio del producto ahí hay un clavo si ustedes observan yo devolví 4 unidades y casi una entera o más de la mitad de otra entonces no eso no cuadra o devolví 4 o devolví 5 ¿de acuerdo? recuerda recuerda que que a eso se le pagó un un elitevis creo que fue un por ciento por por pago a crédito algo así no sé más si elitevi elitevi buena observación de tu parte vamos a ver entonces si ya tiene elitevi incluido si es por eso que no me da bien vamos a ver yo divido entonces los 30 mil entre 1.18 vamos a ver 30 mil es igual entre 1.18 exacto entonces ahora me da 25 por el punto 18 lo sumo ambos me va a dar los 30 me da 30 mira ahí está bien ¿verdad? sería así y el valor facturado y el total ahora los 30 ahora si yo agarro ese valor que está ahí los 25 mil 423 entre 6 mil 625 que es el precio el precio de la unidad como quiera no me da me da ahora 3.84 por lo tanto yo lo que voy a hacer que voy a agarrar para resolver ese punto ahí vamos a poner 4 unidad de acuerdo 4 unidad por 625 6.625 26.500 vamos a poner ahora esos 26.500 aquí por el 18% el punto 18 ahí sí vamos a poner 31.270 yo lo voy a corregir y cuando ustedes lo hagan entonces me van a utilizar si tienen una de ese caso tendrían luego que ustedes saber cuánto tienen para qué para yo decirle entonces cómo pueden hacerlo yo le voy a poner aquí 31.000 dijimos 270 21.000 2.70 correcto y valen a 4 unidades de estufa que se devolvieron bien ok entonces esto tiene que ir a un diario de devoluciones también uno elabora un diario de devoluciones bueno vamos a ver si lo hicimos diario de devoluciones lo tendré aquí el diario de devoluciones si mírenlo aquí el diario de devoluciones sería el mismo para compra y otro para venta o individual maestro los dos para compra y venta yo lo utilizo para ambos casos de acuerdo aquí lo dice miren tienen que ver si ustedes también cuando lo vayan a trabajar me avisan a partir de mañana para yo entonces enviárselo ok entonces dice que fue el 25 esa operación la devolución que se le devolvió a ellos el 25 de mayo distribuidor corripio fue entonces la factura que él me que él me dio cuando yo se la devolví fue el cliente el proveedor que me dio esa factura que está ahí que eso es una nota de crédito una nota de crédito bien sucede que como fue una compra de crédito que yo le hice a él obviamente si fue a crédito y yo le devuelvo mercancía él me va a mandar dinero no maestro él se lo va a rebajar a la factura que usted le debía ya a la que yo le dé ok bien ahora vamos vamos a ver recuerden que esto es partida doble débito y crédito vamos a ver vamos a analizar a quien yo debito a cuenta por pagar exactamente excelente cuenta por pagar entonces miren aquí donde está en la columna 9 y 10 cuenta por pagar le voy a dar un débito porque está origen deudora aquí cuenta por pagar y sabemos que la cuenta por pagar de origen acreedor pero en este formulario tiene que estar de origen deudor porque si es un descuento es una devolución o descuento devolución va a estar a su favor entonces 21-03 yo creo que es así distribuidora ese corriente ¿cuál es el auxiliar que ustedes utilizaron? vamos a ver 21-03 ¿qué? vamos a ver en qué en qué número cayó la compra maestro porque todo va a depender del proveedor que sea 52-03 21-03 21-03 21-03 21-03 21-03 21-03 21-03 21-03 21-03 por 31 mil él me va a dar el débito 31 mil 250 270 fue 270 270 correcto ya eso es el débito ahora yo quiero saber quién yo voy a acreditar hay una cuenta maestro en devoluciones en compra descuento y devoluciones en compra maestro ok bueno hay una en descuento y devoluciones en compra maestro ahí en esa descuento y devoluciones en compra porque eso fue una compra que se hizo ustedes tienen razón pero hay algo miren existe el sistema de inventario ¿verdad? ¿ustedes conocen los tipos de sistemas de inventario? ¿cuáles son? el de costo promedio ponderado ¿algo así que usted dijo maestro? eso es devaluación eso es una cosa el método de evaluación y otra cosa el sistema de inventario son distintos tenemos el primero no eso es mi pre-evaluación el sistema permanente y sistema periódico señores ok sistema de inventario permanente y periódico que le llaman perpetuo perpetuo y periódico algo así no perpetuo y permanente es lo mismo periódico es otro son distintos entonces ¿qué pasa? que todo va a depender del tipo de sistema que usted utilice si yo utilizo un sistema de inventario periódico ahí sí yo tengo que darle el crédito a descuento y devolución en compra oigan bien si utilizo el sistema de inventario periódico porque el sistema de inventario periódico no me permite mantener el inventario actualizado ni mucho menos el costo de venta ni mucho menos el costo de venta no me lo permite tenerlo actualizado por lo tanto cuando yo hago devoluciones en compras tengo que debitar descuento y devoluciones en compra que es del grupo de costo ahora si yo utilizo un sistema de inventario permanente que es el caso que estamos utilizando aquí nosotros esto que estamos haciendo es un sistema de inventario permanente porque ustedes no se fijan que cada vez que usted compra usted va y actualiza el tarjetero de inventario claro que sí se mantiene actualizado con el balance que hay claro entonces usted está utilizando un sistema permanente por lo tanto aquí no se puede debitar la cuenta de devoluciones descuento y devoluciones no se puede hay que agarrar la cuenta propiamente de ese inventario y darle el crédito en ese caso a ese inventario que se devolvió entonces ¿qué inventario se devolvió? vamos a ver estufas el de la estufa Mave sí, estufa Mave, correcto y usted tiene una cuenta creo que 1106 que de inventario ¿qué auxiliar es la estufa? ¿qué auxiliar es la estufa? 1106 08 maestro exacto 1106 08 entonces yo le voy a dar un crédito pero no le puedo dar el crédito por los 31 mil incluyendo el ITEVIS ¿de acuerdo? tiene que ser un crédito por el costo y el costo dijimos que son 26 mil 500 ven 26 mil 500 pesos todavía me falta si ustedes se fijan tengo un débito por 31 y un crédito por 26 ¿a qué me falta? para completar ¿qué me falta? el ITEVIS el ITEVIS el ITEVIS correcto el ITEVIS entonces aquí yo no tengo una cuenta que sea ITEVIS si ustedes se fijan tengo que utilizar una cuenta varias aquí mismo varias pero ¿qué sucede? como yo lo utilizo por fila se observan aquí por fila ya ahí me va a distorsionar me va a distorsionar entonces yo lo que puedo hacer es corregir este formulario y yo lo puedo corregir ya yo sé que no voy a utilizar esto que está aquí de descuento y devoluciones por la explicación que le di ya ustedes entienden voy a utilizar entonces inventarios voy a utilizar inventarios ese inventario que está aquí lo voy a pasar por este lado mejor para la cuenta ven este crédito y entonces aquí recuerden que el ITEVIS la 1107 ¿qué? 05 pero pero 5 correcto por 4770 4770 el crédito también entonces ahí si ustedes suman los dos créditos y lo comparan con el débito ahí ustedes tienen su partida doble ese es el mecanismo que se da con el tema de las devoluciones en compras devoluciones en compras bien ahora ok viene otro temita que me parece que es un descuento ahora vamos a verlo para que ustedes vean esto también y lo comprendan descuentos en compras correcto vamos con la número 18 la número 18 la número 18 por favor que alguien me diga eso no se visualiza bien ahí maestro póngale otro color ok ahí sí ahora póngalo en amarillo maestro déjelo en amarillo ¿o tú en amarillo? ¿verde caso? sí cuando estaba en amarillo se visualiza mejor ahí sí ahí déle de las de las mercancías que se compró el día 20 del mes 5 2021 2021 a molino del osama se recibió una nota de débito por descuentos en precios de un 5% según factura el número de la factura el 25 del mes 5 del 2021 ya yo sé que lo que me dieron fue un descuento sí un descuento ok miren yo le puse ahorita a esa transacción de fecha ok el 25 ahí está bien ok pensé que le había puesto 21 pero era 25 correcto esta es la que se compró el día 20 ok la que se hizo el día 20 y el 25 porque se recibió el descuento exactamente entonces vamos para allá ellos me mandan esta factura y esa información que está ahí redatada es un documento que yo tengo en manos me dan el descuento yo tengo que irme al formulario del diario de devoluciones diario de devoluciones ahora bien con la transacción anterior con la transacción anterior estamos volando un paso por favor estamos volando un paso no podemos salir todavía de distribuidor a corrido no podemos hacer de distribuidor a corrido no podemos hacerlo no podemos salir ¿por qué? porque distribuidor a corrido vamos a ver si yo tengo un cronograma de las devoluciones vamos a ver creo que sí ah bueno mírenlo ahí es de desembolso yo dije aquí pero no es de desembolso es de devoluciones ¿verdad? devoluciones y descuentos sin compra devoluciones tarjetero de inventario y mayor auxiliar de cuenta por pagar ¿por qué razón? porque en el inventario hay que ir actualizar ese producto yo no le di un crédito al producto que yo devolví y esa cuenta por pagar también tiene que afectarse ya entonces yo tengo que ir al tarjetero de inventario vamos a ver si yo lo tengo creo que esa transacción yo no la tengo la esa equipa de ejecutar ¿no? pero vamos a buscar la tarjetero de inventario el 1 el 2 y el 3 el 1 y el 2 yo la voy a ejecutar aquí para mostrarle a ustedes cómo lo van a hacer en su proceso de continuación es el inventario 8 me lo dicen ahí el auxiliar 3 pero en el caso del inventario como tal porque esto es inventario es el 8 ¿verdad? código 8 ese producto que estufas ¿qué tipo de estufas? ¿qué marcas son? Mave Mave estufa Mave entonces aquí ustedes van a agarrar en su registro de ese ya ustedes tienen registrado a los que compraron ustedes van a afectar de esa fecha del 25 de mayo la van a afectar y van a poner lo que viene del diario de devoluciones de devoluciones ¿verdad? de devoluciones el diario de devoluciones ¿cuántas se devolvieron? cuatro unidades se devolvieron cuatro unidades y van a venir aquí en salida ustedes ven en salida y ustedes van a balancear por ejemplo ustedes tienen ¿cuántos productos ustedes tienen compras se realizaron de ese producto? ¿cuántas compras? del estufa Mave déjenme buscar carjetero de inventario del código 8 o auxiliar 8 80 una sola ¿verdad? 80 estufas se compraron maestro o sea una sola transacción me refiero ¿qué fecha? dame la fecha para que la veamos yo bueno es que nosotros tenemos fechas diferentes el 21 del mes no importa es la misma fecha que ustedes tienen la misma suya la mía usted está trabajando con el mes 5 y nosotros con el mes 1 ok está bien ustedes tienen mes sí el mes 1 y yo 5 ok bien el 21 es la misma fecha y diferente mes yo se la voy a poner aquí miren yo se la voy a poner con enero esta ¿de dónde ustedes le pusieron aquí la descripción? ¿de dónde vinieron? ¿de entrada de almacén qué? por ejemplo la de ¿qué número? entrada de almacén 0008 la 8 fíjense que ustedes compraron 80 80 es la misma el balance inicial ¿a qué prensa compraron? ¿a qué precio? ¿a qué? precio 6.625 6.625 6.625 me dijeron ¿verdad? sí si multiplico 6.625 80 mejor dicho por 6.625 me da 530.000 es lo mismo que está ahí 530.000 sería el costo promedio va a ser el mismo porque no tiene otro movimiento dividiendo el saldo esto entre el total de unidades el balance va a ser lo mismo te deben el mismo método de evaluación le va del mismo valor ahora el diario de devolución ustedes tienen 4 si yo devuelvo 4 mírenlo ahí van a tener 76 en balance ahora lo ven sí y como se devuelven al mismo precio entonces yo me voy a la salida ustedes deben de valores a la salida y multiplico multiplico en este caso 6.625 por las 4 unidades que están saliendo 26.500 que es lo mismo que tengo en el diario de devolución ustedes deben porque allá yo no puedo inventar y acreditarlo con todo el ITEVIS porque entonces me iba a distorsionar lo que es la contabilidad con lo que dice el auxiliar del producto y lo que lo mismo que tenga el auxiliar del producto debe estar en la contabilidad no puede diferir ni uno ni el otro entonces si ustedes ahora en balance observan ustedes van a tener 530.000 menos lo 26 que devolvieron 26.500 ustedes van a seguir teniendo el mismo costo igual porque se volvió al mismo costo todo idéntico fíjense el método de evaluación cuando usted pide lo que me queda en valor el saldo total entre el total de unidades me va a dar el costo promedio que es el método que utilizamos de inventario para evaluación ese es el caso que ustedes tienen allá ahora cuando ustedes se van al mayor auxiliar lo dice el cronograma también mírenlo aquí de cuenta por pagar vamos para el mayor cuenta por pagar y buscamos miren yo no tengo el número ustedes lo ven no lo tengo pero ya yo sé que este es del 21 1 que ustedes tienen y que le pusieron aquí diario de entrada ok pero de entrada en este caso la referencia puede ser tarjetero de inventario como ustedes lo hayan puesto no sé le dan un crédito que el crédito es de 530 mil y así fue que lo hicieron yo yo lo que estoy es mostrándole el mecanismo para cuando ustedes vayan a llevar allá la nota de crédito por la devolución de la mercancía de ese producto ya yo estoy aquí en el proveedor en el 3 que es distribuidor acorripio distribuidor acorripio el 25 1 el 25 1 del diario de desembolso o de devolución perdón de devolución se devolvieron 26 mil 500 mentira 31 mil 2 70 31 mil 2 70 sí o sí ahí están 31 mil 2 70 que tienen que rebajarse el saldo de lo que usted le debe a distribuidor a lo mismo que yo tengo aquí se supone que lo tiene distribuidor allá ok bien ahora sí puedo seguir con el descuento vamos con el descuento por favor el descuento el descuento ya ustedes lo leyeron dice aquí el mandato que de esa compra que se realizó a Molino de los Sama se recibió una nota de débito por descuento por descuento en precio eso lo voy a corregir no es nota de débito nota de crédito también nota de crédito según factura B04 entonces vamos a al de devoluciones fue lo que analizamos ahorita lo único que ahora no estoy devolviendo mercancía me están dando un descuento en compra la misma fecha voy a utilizar y ahora esto es Molinos de los Sama ellos me dieron la factura B04 terminal 6 ok bien ya yo sé que como él me dio un descuento yo le debo menos verdad yo le voy a dar un débito al pasivo 21 0 3 guión que utilizaron 21 0 3 guión que es Molinos de los Sama Molinos de los Sama por favor díganme cuál es el auxiliar que utilizaron guión 0 5 maestro 21 0 3 guión 0 5 ok por un 5% dice y cuánto se le compró qué valor se le compró el día 20 a Molinos de los Sama ustedes tienen ahí qué valor cuánto se le compró para yo saber qué me da el 5% de eso de eso 630 mil 630 mil pero ok eso no tiene te vi porque eso de harina está bien por punto 0 5 31500 pesos me dio un descuento se debe por punto 5% 0 5 31500 me dio en descuento entonces le di un débito ahí ahora bien ya yo le di el débito al pasivo a la cuenta por pagar ahora quién yo voy a acreditar vamos arriba a descuento 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 y devoluciones descuento y devoluciones le hablé ahorita sobre esto que yo le mencioné ahorita que vamos a ver el sistema por el sistema permanente pero aquí es en descuento no en devoluciones es lo mismo maestro si yo utilizo un sistema de permanente ok que se va realizando la si yo utilizo un sistema de inventario de inventario va va a incidir esto este punto dependiendo del sistema de inventario que yo utilice va a incidir va a incidir entonces qué pasa en el sistema de inventario periódico de inventario periódico cuando me dan descuento en compra se acredita una cuenta por ejemplo que a veces uno lo utiliza como cuenta 52 o como 53 que es del área de costo porque el grupo 5 que se llama descuento y devolución en este caso descuentos en compras y muchas veces se engloba todo tanto descuentos y compras junto en el mismo código pero qué pasa que cuando se utiliza un sistema de inventario permanente permanente como la estructura del costo de venta en el permanente viene dado automáticamente viene actualizado el costo de venta porque yo ahora mismo quiero saber cuál es el costo que yo tengo en mercancía yo me voy y totalizo todos los auxiliares que ustedes lo tienen ahí de los inventarios y le va a decir cuál es el costo que tiene de la mercancía en el caso del sistema periódico no porque el sistema de periódico lo que hace como si fuera un buzón todo lo que compra lo va cargando al costo y cuando tú cierras el mes o el año tiene entonces que hacer un levantamiento para tú determinar cuál es el inventario final para entonces hacer mediante un proceso de lo que es inventario inicial más las compras más los cargos en este caso de fletes y acarreo menos descuentos y devoluciones en el inventario final para tú determinar cuál fue el costo de venta real en el sistema permanente no en el sistema permanente cuando compré actualicé cuando vendí actualicé entonces en un sistema de inventario permanente los descuentos en compras se catalogan o multiplican como un ingreso oiganse bien los descuentos en compras en un sistema de inventario permanente se catalogan o registran como un ingreso bien entonces yo tengo que irme a una cuenta que se llama ingreso como no tengo una cuenta de ingreso por aquí me voy a otras cuentas varias y yo busco una cuenta que se llama descuento en compras que sea del grupo 4 de ingreso entonces vamos por aquí vamos por aquí vamos a ver mírenlo ahí ve yo tengo la 4102 todo lo que 41 el ingreso per se como tal lo que la empresa vende la actividad entonces aquí tengo descuento y devoluciones mírenlo ahí 41 y aquí yo digo de qué tipo es se supone que en este caso 4101 pero este descuento en ventas yo lo estoy buscando en compra lo ven descuento en compra 4103 la 410302 porque me lo están dando una compra a crédito es un descuento de compras a crédito utilizo el código 410203 le doy un crédito por 31.500 pesos y ahí tengo mi débito y mi crédito esa partecita aunque fíjense el tiempo que tomamos por el análisis pero es muy importante porque eso que yo le acabo de de analizar ahí y de explicar son muchas cositas en las cuales uno se encuentra con mucho collo en el camino y ustedes van a encontrar con con muchos profesionales en el área de la contabilidad cuando ustedes estén trabajando capacitaciones donde ustedes van a encontrar personas que van a chocar con criterios porque ustedes pueden encontrar por ahí personas hasta casi con doctorado y esa cosita ellos se la porfían y la discuten porque no entienden la temática de eso entonces eso tienen que con bien tienen que manejarlo no va a depender el descuento y la devolución del sistema de inventario que se utilice para yo saber cuenta voy a debitar si utilizo un sistema de inventario permanente cuando devuelvo la mercancía tengo que darle para atrás al producto al inventario utilizar la cuenta de inventario si yo utilizo el permanente y me dan un descuento en compra se considera o se tipifica como un ingreso por descuento en compra porque porque la misma estructura de cómo se estructura o se elabora en la sesión del costo de compra verdad o de venta costo de venta me dice a mí que es así que debe manejarse porque yo no voy a encontrar cómo entonces voy a anetear una cuenta de devoluciones en compra por ejemplo esto es venta que está aquí fíjense de ahí yo no tengo de compra en ningún lado por ahí pero cómo yo voy a anetearlo donde el sistema permanente me dice a mí cuál es el costo de venta y por otro lado me aparece un descuento en venta con una cuenta de costo también muy distorsionada entonces por eso es que lo descuento un sistema permanente de inventario se tipifica o se registra como un ingreso descuento en compra ok entonces bien tenemos que llegar ahora a la venta pero falta otra cosa aquí creo que dice aquí otras operaciones dice aquí se recibió una nota de débito del consuelo superior central por valor de 4.000 por atraso en pago ok como ustedes recibieron aquí por favor una nota de de débito por descuento recuerden el cronograma a Molino de los Amas tienen que ir allá recuerden y esos 31.500 que nosotros determinamos tienen que ir a Molino de los Amas la auxiliar de ellos de cuenta por pagar yo no lo tengo aquí pero como ustedes lo tienen tienen que ir allá entonces bajarlo se van a su mayor auxiliar de cuenta por pagar de Molino de los Amas que es la auxiliar número 5 me dijeron creo que fue y ahí entonces ustedes le van a dar van a buscar su auxiliar número 5 y le van a dar su débito por 31.500 Molino de los Amas para que lo actualicen cuando hagan su asiento si es que tienen ese caso si es que lo tienen no sé si ustedes tienen descuento en devoluciones y tienen devoluciones también descuento en compra perdón y si tienen devoluciones en otras operaciones entonces vamos a ver miren dice aquí que se recibió una nota de débito del consorcio azucarero central por qué concepto se recibió porque se pagó una factura por atraso en pago de factura exacto entonces ella dice mira si me pagas fuera de fecha te cobro un tanto por ciento me cobra cuatro mil pesos cuatro pesos eso quiere dejar dicho que yo tengo que ir a la auxiliar del consorcio y darle un crédito ahí a aumentar lo que yo le debo si ustedes tienen ese caso el consorcio se lo voy a decir así ustedes van allá van a registrar con esa fecha que le están dando ahí del 10 5 o del 10 1 la fecha que yo le di y lo va a aumentar le va a dar un crédito a esa cuenta por pagar en el auxiliar ahora usted dirá y a dónde llevamos eso a qué libro yo lo llevo porque lo que le va a dar origen que vaya a la contabilidad es el diario en el cual yo debo registrar esa nota de débito analícenlo ahí a dónde ustedes creen que yo puedo llevarlo de acuerdo a los libros de registro a dónde yo puedo llevarlo eso es un gasto maestro ¿no? sí tienes razón tienes razón eso es un gasto y yo le dije ahorita yo le di entonces el asiento ustedes lo saben lo conocen porque yo le dije a dónde hay que llevarlo a dónde dije que tienen que ir a llevarlo para actualizar allá ¿al mayor auxiliar de qué? ¿de cuántas por pagar? ¿de quién? del consorcio del consorcio del consorcio ustedes van a ir al mayor auxiliar y van a buscar el consorcio creo que precisamente el auxiliar 1 el consorcio y creo que yo lo tengo por ejemplo vamos a hacerlo vamos a hacer el del consorcio yo tengo el del consorcio aquí míralo aquí esta transición fue dice que es el 10-5 de fecha 10-5 10-5 ustedes posiblemente la tienen en enero la factura la factura B03 que es una nota de débito ok le voy a poner aquí porque eso va al diario de devoluciones lo vamos a poner al diario de devoluciones 4 mil pesos 4 mil pesos ustedes ven en el crédito que va a aumentar el consorcio dice que yo le debo más de lo real más menos ok 642 entonces porque ahora vamos al diario de devoluciones porque como hay una cuenta de gasto como va a aumentar pasivo es porque yo debo reconocer un débito ese era el débito una cuenta de gasto entonces vamos al diario de devoluciones perdón de descuento luego desembolso desembolso diario de desembolso y vamos a buscar aquí a poner la fe que nos dio el consorcio consorcio azucarero que nos dio la factura 03 03 ya yo sé que al consorcio yo le di un débito cuenta por pagar pero aquí donde está cuenta por pagar que la 2103 guión pero uno el primer auxiliar el primer pasivo que yo tengo o la cuenta por pagar es el consorcio 4 mil pesos en débito perdón crédito crédito no el crédito tengo que llevar al crédito como no tengo la cuenta por pagar en el crédito me voy a otras cuentas varias mejor y la llevo allá a crédito ahora sí el crédito lo di aquí a cuenta por pagar ya que él me dijo que una cuenta de gasto correcto entonces me voy a la sesión usted debe a la 15 y 16 las columnas a la cuenta de gasto y yo busco entonces en el catálogo que cuenta por ese concepto yo tengo ahí que es esa cuenta esa cuenta de qué usted dice la cuenta de descuento o la cuenta de lo que se está cobrando la cuenta ¿cómo se le llama eso que yo cobro eso es una por mora gasto por por pago en mora ¿no? mora 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 se interese está pagando después de la fecha sí pero recuérdate que se interese eso yo lo llevo una cuenta de gastos financieros lo puedo llevar a una cuenta de gastos financieros puedo utilizarla aquí mejor mira gastos financieros que son intereses ok son intereses de factura de factura no de préstamo ni nada de esas cosas son de factura en la sesión de interés entonces yo creo el otro auxiliar que sigue le pongo que son intereses le aclaro para saber de qué es factura factura de proveedores una cosa son los intereses de los préstamos y otra cosa es la factura como tal por los cargos que me cobran es un cargo entonces este código que está aquí es la que va al gasto del débito por los cuatro mil preso entonces entonces ahora sí ahora sí voy a salir por favor es hacer este tutorial este tutorial para hacer un tutorial único el que viene con las ventas nada más con el proceso de las ventas vamos a hacer dos procesos de las dos primeras ventas para que ustedes vean entonces el esquema y lo desarrollen con las ventas